Venga, Nidorino Venga, voy a sacar a Elisadler Venga, va Nidorino Y voy a tirarle Excavar Por nada He evitado el ataque, bien Y listo Toma ya, Elisadler Bien Ay Vale, ya me lo quitaste A ver, ¿qué ruta estoy? Una despertar Déjame ver el mapa Porque según mis cálculos En vez de... Vale, según mis cálculos estoy en la ruta 12 Sí, estoy en la ruta 12 Vale, bien Hola Ok, este es el entrenador más fuerte Venga A ver Paulina Un buttercream Vale, voy a tirarle a Flare en vestido Pero bueno, da igual Mi masa no la tengo curada Está al mismo nivel que yo Venga, Flare en vestido Y no sé si lo metes Oh, Dios, casi Toma ya ¿Ha sido crítico? No, no ha sido crítico Pero bueno Se muere de las quemaduras Qué cochina Me ha dormido Jujú, que te mueres quemada Voy a sacar a Elisadler nuevamente Vale, bien Le voy a tirarle picotazo ¿Ven? Oh, Dios Este está al 39 Toma ya Canto Uf Convenenala, por favor El Shettler Toma ya Bien Ay, Dios Que me duerme Bueno Como no me apetece Que me Voy a sacar A Venga Batalla de Clefable contra Clefable Venga Venga Tinkerbell Con mis sueños Oh, su máquina Que esto me va a ser Super eficaz Y me iba a aniquilar Directamente a A este Venga Brillo mágico A ver cómo es Oh Cucu Venga Que lo tenemos